Cuando yo vivía en Puerto Rico, hablando de la vida, ¿es como los ochintas o los noventas? No, yo vivía aquí del 64 al 76, vivía en Puerto Rico. Y desde una época ahí, Aguilda Carria hizo, estaba casada en aquel momento, con Chávez, Aguilda Chávez, ella hacía, ella montó un teatro infantil como para chicos, y hacíamos horas de teatro con ella, se presentaban en El Morro, en los festivales, y salía Miraira y otra gente, que se yo. Y salía Mueve de Melota y en Bea, y yo guardo todavía, en mi casa, esas cosas. Te andas en el 69. Pues mira, mira que viejitas son. Y yo las guardo como un amor, como parte de mi legado, de mis cosas, de mis raíces puertorriqueñas. En la escuela, vivía aquí, iba a Perpetuo. Mi papá tenía un negocio en Catano, que hacía construcción de puentes, posas. Se llamaba Alonso, Cadú, Polo. En aquella época, pues íbamos a la escuela, vivíamos una vida linda. Perpetuo siempre tenía muchas actividades maravillosas para los estudiantes, las sigue teniendo. Un departamento de teatro espectacular, el coro, con Johanna Rosali. ¿Cuántas veces hemos salido de ahí? Me molí, ni de personas. El coro, que siempre era muy bueno, muy involucrada en la iglesia. Nosotros cantábamos todo el fin de semana, porque cantábamos en la mesa del viernes, del sábado y del domingo. Y siempre cantábamos en la iglesia ahí de Perpetuo. Y nada, vivíamos una vida sana, plena, rica. Una niñez que realmente para mí fue. En el año 76, ya yo estaba como en el onceavo grado, fiera que me gradué antes de tiempo. Me adelanté para no tener que hacer un año extra en Miami de high school. Terminé todo mi high school aquí. Bueno, en esa época hubo un momento difícil aquí en Puerto Rico. Yo me acuerdo que mi papá tuvo una situación en su trabajo donde se puso complicado. Y entonces él dijo, mira, yo creo que este es un buen momento para que nos traslademos a Miami. Al fin y al cabo, toda la familia estaba allá. Nosotros estábamos separados del resto del grupo de familia. Y allá nos trasladamos. Comencé entonces ya mi carrera universitaria allí, pero me costó mucho la transición. Me costó la transición. No solamente eso. Puerto Rico es comunidad. Es pequeño. Es tonto. Conoce a todo el mundo. Yo me acuerdo que mami se preocupaban menos porque llamaba a fulana. Mira, si están aquí. No, mira. Estamos todos juntos. Todos se comunicaban y se ayudaban. Miami era otra ciudad en ese momento. Muy amplia, muy vasta, muy grande. Era otra cultura. Ha cambiado muchísimo. Miami ha cambiado muchísimo. Se ha latinizado mucho más. Se ha hecho un poco más comunidad en sus diferentes pequeñas ciudades. Ha cambiado su ambiente. Pero en aquel momento era muy americanizada. Y nos costó trabajar con la transición. O sea, desde un seno familiar pequeño y apasionado a una visita amplia. Me costó, pero bueno. A todos hay acostumbrarse a adaptarse a esta vida. Cuando trabajo, cuando grabo son días de 15 horas. Cuando no grabo y viajo, porque yo viajo mucho, yo hago muchos eventos. Yo hago las ferias de la salud en Phoenix, en Las Vegas, en Los Angeles, en Dallas, Texas, en New York, en todos los lugares. Mira, son días de 12, 13 horas. Cuando no tengo que hacer nada, tengo que manejar mi vida diaria, coordinar mis cosas. Bueno, pues tengo días de 5, 6 horas. Hay días que no tengo nada que hacer. No. Sí. ¿Qué hacen aprovechar en ese día que no tengo nada? Hago todo lo que tengo que hacer. Voy a mi médico, voy a mi peluquería, voy a las tiendas a hacer mis compras. Todo lo cotidiano que es un ser humano. Yo nunca me he aislado, ni me he sentido que yo soy celebrity, que me compren. No, 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 no. Yo soy la que me gusta montarme en mi carro, me pongo mi jeans, mi t-shirt, voy al supermercado, hago mis compras. Y luego mi vida cotidiana porque me gusta, me siento y así me alimento de lo que me hace falta para hacer mi trabajo. Gracias. 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 Gracias.